Buenas, Joel Gallardo, Dr. Eddie96, Gus McDonnell, ¿cómo vais? Otro regalito para Messi, efectivamente. Menuda jodida vergüenza. Qué absolutamente lamentable, qué absoluto despropósito, qué... situación, qué... cosa más ridícula de premios, que por supuesto, por cierto... Sí, sí, ahora que disfruten. Mientras la FIFA, la UEFA, controla todavía el negocio del fútbol, podrán regalarle todo lo que quieran a Messi, ¿vale? Porque al final ellos se han convertido ya en el museo de Messi, realmente. No gana la Champions de Dagenis, se sabe. Erling Haaland campeón de Champions, Erling Haaland campeón de la Premier, Erling Haaland máximo goleador y le dejan por detrás. O sea, es de chiste, pero una farsa de campeonato. Pero tranquilos que con todo esto, como siempre ocurre, al final le llegará... le llegará su San Martín, como se suele decir. Y Florentino no va a pasar esto por lanto. No por nada, sino porque una vez que las competiciones de esta bazofia de organizaciones, llámese la UEFA, llámese FIFA, llámese incluso la Liga Española, cuando dejen de existir, toda esta basura que traen con ellos dejará de existir también. Efectivamente. Sí, las votaciones de Valverde y Modric, yo no sé si por simpatía o por proximidad, pero también es para... A ver, tú piensa una cosa. Yo recuerdo unas palabras de Neymar Jr. Decir literalmente, a ver, que yo juego al fútbol, pero que yo, después de jugar mi partido, hacer mi entrenamiento... O sea, yo de fútbol, cero. No veía nada de fútbol, ni ve nada de fútbol. Lo que quiere decir que un jugador de fútbol no necesariamente tiene que ser un erudito del fútbol. Que luego es verdad también que si te pones demasiado erudito, te pasa lo que a Xavi. Que al final tienes tanta pizarra que pierdes hasta el sentido común. Que es exactamente lo que no tiene el Barcelona, ni tiene Xavi. Y que sí, por ejemplo, tiene Ancherotti y que también tiene... Pues fíjate tú, hasta Peo Guardiola tiene más sentido común. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jugadores al final votan, pero no tienen un criterio lógico. O sea, ya está. Pues mira, Javier Tomás, Clares, nos pregunta... Jota, ¿nos puedes decir cómo serán los árbitros de la Super League? Pues muy sencillo. ¿Se va a acoger a todos aquellos árbitros que por mérito y derecho propio se hayan ganado un papel y un reconocimiento de prestigio profesional y automáticamente se les va a ofrecer un buen contrato? Porque lógicamente todo va a subir, se va a ganar más dinero y automáticamente serán fichados por la Superliga. Y se lo van a robar a la UEFA. A los mejores árbitros se los llevan. Claro, hombre. Claro que sí. No, si es que estamos tratando el punto de... Os estoy intentando explicar por qué jugadores como Fede Valverde y como Luka Modric pudieron dar su voto. Ni más ni menos que a un tipo que lleva siendo un exfutbolista pues desde hace, yo diría, aproximadamente unos nueve años. O sea, los dos últimos años del Barça, que son una farsa. Incluyendo el 2-8, la Roma, etcétera, etcétera. Él entra de Frankfurt, tal y cual. Los dos años en el PSG que son absolutamente anodinos. O sea, no cuentan para nada. Y luego se va medio año a la Liga Circense con todo el cariño que yo le tengo a Estados Unidos pero la Liga de Fútbol es una Liga de Circo. Y resulta que por haber hecho allí no sé qué automáticamente le dan un premio que teniendo a Haaland, ¿vale? Que fue máximo goleador de la Premier que fue campeón de Liga con la Premier campeón de la Premier y además también campeón de Europa y resulta que lo dejan segundo. O sea, no me digáis que no es para deshuevarse. Pero tranquilos porque el amigo J tiene aquí una explicación sencilla para todo esto, ¿vale? Fácil, sencilla y para toda la familia. Mirad, Europa ahora mismo en líneas generales o mejor dicho, el fútbol europeo es una buena metáfora de lo que es Europa en general que es un continente zombie, ¿vale? Europa es un continente que no produce nada pero se las va dando y se las va jactando de tener unos países que miran por el bienestar del ciudadano los famosos estados del bienestar. Dejadme que os diga que Europa es inviable, ¿vale? Entonces, es un continente que solo puede mantenerse a fuerza de que, número uno, Estados Unidos ponga todo el presupuesto en la OTAN y ellos incumplan de manera sistemática lo que tienen que poner en el presupuesto y, número dos, viven de importaciones y de estar esclavizados y esposados a la energía de Rusia, veas el gas, etcétera, etcétera. O sea, el fútbol europeo está tan acabado a nivel de organización, ojo, no de calidad como las instituciones europeas. Está exactamente igual. Pero como estamos en Europa tenemos una especie de visión de las cosas como de, ah, no, 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 aquí no va a pasar nada en Europa vamos todo de cine y de puta madre. Vale, vale, lo que vosotros me digáis pero que no, que no, que esto no funciona así. O sea, que tú tienes que tener un continente que produzca, que cree, que invente, que innove porque lo que tienes ahora mismo es un desastre y, lógicamente, la FIFA, la UEFA son una fiel representación de toda esa basura zombie política, burocrática que se ha gestado al calor de las instituciones europeas. Si es que no son las propias instituciones europeas las que dan vergüenza ajena. Vale, espero haber sido claro en todo esto, en mi exposición. Es una auténtica vergüenza. Y lo del The Best es, pues, pues eso pues una pata más de, o una ramificación más de esta excrecencia institucional que se ha venido gestando en Europa desde hace tanto tiempo. Pero como es lo que nos gusta pues somos muy guays pues nada, a disfrutar. Por cierto, a los que estéis entrando, vale estoy editando un poquito de cera aquí por el tema del The Best comentando un poco porque luego quiero dejarlo gordo para un poquito más adelante, vale porque hay noticias hay, bueno, pues unas cuantas cosas no creáis no creáis que nos vamos a quedar sin sin noticias que aquí siempre hay tema. No, bueno, a ver En África no nos vamos a convertir pues porque realmente nos faltan los safaris pero a lo demás realmente lo que pasa es que nos creemos que como somos europeos como que aquí hay cosas que nunca pueden pasar vale, perfecto yo recuerdo que Venezuela en el año 1950 era primera potencia y la divisa el Bolívar era más fuerte que el dólar norteamericano vale o sea que vaya eso como como aviso navegante si ahora ya cada uno que piense lo que quiera o sea como decía Ronald Reagan la libertad nunca está más allá de dos generaciones de perderse o sea que nadie se piense que es intocable no, eso a nosotros no nos pasa no, eso no funciona así hombre Sergio de BH ¿por qué nos enfadamos? yo creo que está muy claro y con todos los respetos a tu opinión como de costumbre pero daos cuenta o date cuenta de que lo que estamos viendo o estamos asistiendo es a una corruptela en el propio espíritu del premio o sea ese tipo de de premios se crearon en su día precisamente para reconocer una labor individual de un futbolista pues a lo largo de toda su temporada pero lo que no puede ser es que haya un jugador que ya no tiene ni siquiera un pie en Europa que ha jugado media temporada en una liga estadounidense y resulta que se lleva un premio ¿cuál es su mérito? o sea ¿cómo creéis que efectivamente eh ¿cómo creéis que se terminan deteriorando las instituciones y todo este tipo de cosas de esa manera no David López no es que nos vayamos a la ruina es que ya estamos en la ruina tú piensa de dónde extrae Europa cosas básicas como el gas el petróleo la energía ¿de dónde viene? Europa no produce nada vosotros penséis ¿por qué os creéis que ahora se está librando? ¿por qué os creéis que a Ucrania se le ha apoyado tanto? ¿vale? Ucrania en tiempos de los nazis y de toda la historia ha sido siempre una joya porque es el granero de Europa ¿vale? Ucrania es la que ha abastecido de grano Europa entonces Ucrania es de un interés estratégico tan absolutamente brutal para Europa que tenían que meter las narices ahí como fueran porque sin Europa se queda sin energía sin gas sin grano sin nada Europa no produce nada Europa solo tiene cuatro castillos de mierda para que cuatro turistas de a tomar por culo vayan a verlos todos los años punto Europa no tiene nada nada que realmente le valga a la gente para saber que tiene un mañana ¿me entendéis? Europa no tiene nada tiene turismo a ver luego tienes lo clásico ¿vale? dentro de Europa todas las raíces de la aristocracia de la nobleza de la realeza han echado lógicamente raíces se han transformado se han reinventado ahora muchos de los descendientes herederos son pues altos como diría alta sociedad gente que tiene negocios pero claro han nacido al calor de lo que han nacido pero no es una sociedad como la americana realmente democrática donde yo llego mañana y puedo a base de luchar crearme una fortuna no tiene nada que ver es mucho más complejo te puede salir algún caso no digo que no pero es mucho más complejo entonces por eso digo el problema es que la FIFA y la UEFA llevan siendo instituciones que son un brazo político dentro del fútbol o sea los desfiles nazis todo este mosaico de gente o de que hacían siempre antes de los partidos o que hacen antes de las de las finales de Europa tal y cual son mosaicos y desfiles nazis inspirados en los desfiles totalitarios de China de Rusia de Alemania nazi o sea todos de alguna manera tienen todavía esa mentalidad euroburocrática eurocolectivista eurofascista eurocomunista ¿me entendéis? y eso se traslada al fútbol por eso son los que están al frente dirigentes que son burócratas abogados que no tienen ni puñetera idea de gestión por eso son el polo opuesto a Florentino ¿me entendéis? si es que no es difícil de dilucidar entonces por eso el premio de best es un premio político el premio balón de oro es un premio político ahora que lo patrocina o lo acuña o lo apadrina la UEFA no te lo puedes no te puedes creer la libertad de esa gente para otorgar un premio ya no la tienen antes se guardaban un poco las formas pero ahora ya con la superliga atizando y soplándonos en el cuello ¿qué va? esta gente no es libre y tiene directrices de hacia dónde tiene que votar pero no porque se las den no porque les lleguen simplemente porque ellos ya tienen la noción y nacen con la conciencia es como el chaval que nace en un entorno conflictivo ¿vale? un niño pequeño que nace en un entorno conflictivo con un padre en la cárcel una madre medio delincuente el vecino pasa droga el otro vecino camello ese niño ¿vale? no es necesariamente o a lo mejor su carácter no es tan malo pero a base de ver cosas que no son normales normalizarlas en su día a día nunca le va a parecer tan mal como me pueda parecer a mí que he tenido otro entorno ¿me entendéis? entonces ya está ya está claro o sea no se trata si todavía me dijeras yo que sé lo ha ganado pero es que lo tenía que haber ganado Haaland es que no se me ocurre un jugador mejor para haberlo ganado ni Mbappé siquiera es que era el trofeo de Haaland máximo goleador ganador de la Premier ganador de la Champions bate récords es que estaba claro no, no es cuando el Madrid gane uno entonces ya no es político no, no, no pero si nosotros tenemos hay gente que son perfectamente candidatos perfectamente candidatos y no han estado es que Messi que entre en el podio es que ni siquiera que entre en el podio me parece ya un insulto a la inteligencia así os lo digo a Lewandowski a Virgil van Dijk le robaron el de Best para regalárselo a Messi claro hombre es que este es tremendo pero bueno oye que esto es lo que hay al final nosotros tampoco ya podemos hacer mucho nada más que verlo contemplarlo y esperar que Florentino acabe con esto con el tema de la Superliga de manera indirecta diga vale pues ahora vamos allá con la Superliga que vais a flipar vais a flipar pero bueno mira vamos con la primera la primera noticia del día que es ni más ni menos que la de la de Riolo Daniel Riolo os voy a poner por aquí la noticia un segundo de la búsqueda ha comentado algo que es muy heavy porque de ser cierto lo que hablamos o sea volveríamos a un Paris Saint Germain que tira de chequera tira de billetera para quedarse con Mbappé pero ya con un sueldo y con unas condiciones que serían absolutamente en mi opinión obscenas pero como aquí parece que a todo el mundo le da todo igual pues oye mira yo ya tampoco me voy a cansar más yo ya he dicho lo que tengo que decir aquí lo tenéis Riolo dice el PSG supera con mucho sobre los 100 millones de euros para Mbappé el Madrid 30 30 dice 30 pero después de impuestos Daniel Riolo comentó lo que supondría para Mbappé seguir en el PSG y lo que ocurriría si decidiera ir al Madrid decía y comentaba sería algo nunca visto es algo increíble en esta historia con Mbappé hay que tener las cosas claras por un lado tenemos una oferta para que él de la antigua Roma la antigua Grecia y las pirámides de Egipto entregadas a un jugador vale algo nunca antes visto se supera con creces los 100 millones por temporada sigo algo que ningún club podría igualar jamás tendrá beneficios para el hermano para la familia para todos para la agencia de jugadores que la familia quiere crear que la madre quiere crear francamente es algo increíble y luego dice por otro lado tenemos algo que es iba a decir normal decir que es normal cuando hablamos del Real Madrid entonces es un salario normal para las estrellas de fútbol vamos a hablar de 30 millones y tal vez un poco más y él no es el rey del club básicamente lo traerán de regreso a la tierra Mbappé está en medio y tiene que elegir entre eso los datos están ahí si es dinero y ahí lo dejan de leer el asunto es que pero esto ya lo hemos dicho 400 millones de veces el Madrid lo que te paga es en gloria olvídate de dinero que luego vendrá a la larga pero como no les da para más porque al final me tengo que subir al barco de mi amigo Tomás y comprarle que efectivamente no son pero ni él ni la madre son desde luego los próximos premios nobel de física ni de finanzas porque me están demostrando que efectivamente no se dan cuenta de lo que a largo plazo pueden llegar a recibir precisamente por quedarse y aceptar la oferta del Real Madrid que al final me tengo que rendir a mi amigo Tomás y decir si es que es verdad es que no lo ven si es que no lo ven ¿me entendéis? y continúa Riolo también se podría añadir que el PSG también tiene deportividad porque va a seguir haciendo progresar al equipo y con el giro dado este verano de pensar en ganar con este PSG y no con el Real Madrid que haya ganado toneladas mira por aquí por aquí vas a igualar tú al Real Madrid ni con el PSG ni con el PSJ pero los datos hay que decirlo sobre el papel hay una brecha que nunca hemos visto mira que te pides o sea es que esta peña al final yo no sé si en Francia deberían hacer algún tipo de test de inteligencia dentro de poco porque veo que están perdiéndolo a marchas forzadas también bueno Francia en realidad siempre fue una mierda el paraíso de la cuna el origen de la podredumbre de Europa viene de Francia precisamente de esa mentalidad eurosocialista que trajo el señor Mitterrand y compañía una auténtica desgracia para el futuro de Europa pero bueno independientemente de eso como veo que no no les da para más ellos no se dan cuenta de que es absolutamente inigualable lo que a nivel futbolístico deportivo se puede llevar Mbappé a nivel de repercusión futbolístico deportiva pero es que además si tú tienes al tío que más vende que más gana que está en el Real Madrid que tiene todo el escaparate ¿me entendéis? vas a tardar cero coma en conseguir contratos de patrocinio que te igualen lo que te puede dar el Paris Saint Germain o sea pero como esta peña se conoce que desde finanzas anda con lo justo y necesario y probablemente un poco menos al final hay que recordárselo como digo me tengo que volver a subir al carro de mi amigo Tomás González Martín precisamente para eso para decirle mira no sabéis ni por dónde está el aire no tenéis ni idea de por dónde os da el aire o sea dime tú los contratos de patrocinio que le están volando a Bellingham a Vinicius a Rodrigo a Camavinga a absolutamente todos los jugadores precisamente por eso porque juegan para el Real Madrid son la imagen del Real Madrid pero no no claro pero tú piensas alguna cosa Roborowski pero si es que además y todo lo que va a perder pero si es que esto está muerto pero si es que esto está muerto ¿me entendéis? y este tío es un peligro claro hombre no hay que hacerle ni puñetero pero si es que es una cosa de verdad tremenda alguien se cree realmente lo que pasó ayer alguien se cree realmente lo que pasó ayer en ese premio en los premios de Best o sea es de risa es de risa pero que ha hecho Leo Messi por la virgen o sea que ha hecho Leo Messi como digo yo aquí lo siento mucho pero y con todo el cariño que le tengo a Fede Valverde a Luka Modric lo siento mucho pero no tiene ni puñetera idea de fútbol ya está o sea es el rollo amistoso el rollo no sé el rollo coleguitas el rollo corporativista el rollo lo que sea pero vamos que han metido una cagada como un piano o sea porque votar a Leo Messi yo sinceramente de verdad no le hallo la explicación pues a lo mejor no nos encontramos en teogénico con la sorpresa de que no han votado a Messi que todo podría pasar todo podría ser es tremendo Sergio de BHJ Messi es el mejor de la historia nos gustan los madridistas mira lo primero que no estoy de acuerdo contigo pero bueno en cualquier caso pero ha sido el mejor esta temporada en serio me lo dices claro efectivamente es que este tipo de cortelas en los votos ya ha ocurrido entonces yo personalmente es que me parece de chiste hombre por supuesto Sergio Cristiano es de lejos de lejos mejor jugador que Leo Messi o sea a mí que no me cuenten relatos que yo los hechos los tengo ahí máximo goleador de la historia y un tipo que equilibra bastante más a los equipos te garantizo que el paso de Leo Messi por el PSG es infinitamente inferior al de Cristiano en la Juve y en el Manchester United y no te cuento el Al Nasser pero bueno oye que para gusto los colores que nadie se me ofenda aquí que se respetan las opiniones no si en va a pena habla ayer porque además no estaba lo siento mucho no creo que diga nada pero efectivamente lo que dice Johnny Ortega nadie está cuestionando los anteriores balones de oro de Messi nadie podríamos decir abrir debate pero yo creo que en general la gente dice vale ganó 5 balones de oro totalmente merecidos pero los 3 últimos en serio en serio si hasta el mismo lo reconocía el de Lewandowski en fin yo yo sinceramente creo que no pero bueno que oye cada uno es lo que lo piensa lo que quiere y ya está tampoco vamos a hacer un un esperpento de todo esto pero vamos el de 2010 pero bueno como que se presta más al debate pero es que los últimos 3 son ni debate ni nada o sea claro una cosa terrible pero vamos que sí que y Mbappé pues él sabrá lo que hace que renueva Michael dices tú bueno pues que renueve tampoco me voy a poner a llorar a mí me da me da igual me da absolutamente igual no me voy a poner a llorar yo os lo digo yo claro pero bueno oye que vamos a irnos con la otra noticia que la daba Ramón Álvarez de Mon la tengo por aquí quien decía que que estamos ya cerca de que el jugador comunique su decisión vale esperad que lo comparta por aquí ahí lo tenéis vale Mbappé Mbappé no va a tardar mucho en comunicar su decisión Real Madrid y PSG están tranquilos porque las propuestas están sobre la mesa y el escenario para cada club es diferente al del 22 os cuento esto y algo algún detalle más en el canal pero bueno luego lo ha sacado y ha comentado efectivamente en el canal que bla 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 que el Madrid no le ofrece tanto que el PSG por lo visto le ofrece todo lo que uno se puede imaginar y más en fin que comentaba más este me habita Andrés Martínez que bueno es que Bulma decía que que efectivamente venía no sé hasta qué punto puede ser así o no pero bueno vamos a ver vale pero vamos nada lo que ha dicho Ramón vale Ramón ha comentado lo vamos a ver que quiero verlo con vosotros el tema de de Mbappé segundito vale aquí vamos a ver y vamos a reaccionar Gijaro dice que está más cerca bueno vamos a ver una nueva actualización sobre la operación Mbappé vamos a comentar las últimas novedades muy buenas a todos qué tal bueno llevabais unos días diciéndome muchos que a ver si podía publicar algo sobre sobre Mbappé si podía actualizar la situación y os decía que iba recopilando información pero que esa información es necesario que se vaya contrastando que se vaya digamos que compactando para que tenga un sentido y bueno pues ha llegado el momento donde sí que puedo avanzaros alguna cosa más lógicamente y explicaros cómo está la situación en estos momentos si os gusta este tipo de vídeos lo que siempre os digo suscribíos dejad like comentarios y por supuesto que irá viendo más en función de que vaya llegando esa información creo que el título es bastante explicativo estamos en un punto de esta historia en la cual la información que a mí me transmiten es que Mbappé no se va a demorar mucho en su decisión que Mbappé va a tomar una decisión bastante rápido y los clubes implicados pues la van a conocer también bueno lo primero que tienes que ver es que hoy es 16 y de momento Ramón dice que la va a tomar en breve con lo cual lo del 15 también podría ocurrir que Florentino le hiciera un Ramos ya sabéis que llame descuelgue el teléfono y le diga Florentino Kylian es que tú te piensas que estábamos negociando pero ya se te pasó el plazo o sea que no no descartéis eso tampoco que también puede ocurrir bastante bastante pronto es lo que le han pedido de alguna manera tanto desde un lado como desde otro lo que se le ha pedido a Mbappé es claridad y el propio Mbappé es consciente de que de que también esta vez en esta ocasión no tendría mucho sentido demorarse pues hasta mayo o junio para tomar una decisión todas las cartas están sobre la mesa tanto la oferta de renovación del PSG como la propuesta del Real Madrid están sobre la mesa y están tremendamente claras vamos a empezar por el lado parisino como veo las cosas como están el otro día Jorge Calabrés en el canal Iñaki hablaba de una reunión entre Al-Kelayfi y Mbappé que se produjo me consta que es así me consta que es así que fuese tanto así hubo una reunión más o menos informal entre Mbappé y Al-Kelayfi donde Mbappé lo que le vino a transmitir a Al-Kelayfi es que que sí que iba a tomar una decisión pronto que por favor le dejase manejar a él el tema de la comunicación que que se fuese que se fuese suave a nivel comunicativo con la trascendencia de esa decisión y por eso Al-Kelayfi bueno pues mandó un mensaje o transmitió un mensaje a través de la prensa bastante más relajado que que los que habíamos visto anteriormente ¿no? si en el pasado verano era renovación o venta y mucha tensión sin más más allá ¿no? en el verano anterior era no se puede ir seguirá bueno pues en esta ocasión dijo que por supuesto que era capital para el Paris Saint Germain que Mbappé siguiese que era el número uno que el proyecto estaba centrado en él que además era un proyectazo increíble pero que no quería meter presión a Mbappé y que vale esto es un poco en cuanto a lo de Al-Kelayfi que más o menos ya sabemos por dónde va ¿vale? ahora vamos a la parte del Real Madrid a ver qué dice que protege ambas partes y lo tendremos ¿no? ¿quiere decir eso que hayan tirado la toalla? no pero tampoco hay una presión continua ¿no? no es como otras veces donde donde bueno se movilizó hasta Macron ¿no? la alcaldesa de de París muy muy cercano a Mbappé es bueno pues va en esa línea ¿no? que no renovará con el Paris Saint-Germain en cuanto al Real Madrid el Real Madrid no ha perdido el contacto con Mbappé durante todo esto este tiempo ni tampoco estos días de enero si bien es cierto que el Madrid ya ha hecho el trabajo que tenía que hacer el Madrid ya le ha hecho saber cuál es su propuesta es una propuesta es una propuesta inferior a la de 2022 me han dado me han dado unas cifras de prima de fichaje pero siempre hay que coger un poco con pinzas esto pero lo que me han transmitido es que podría ser una cantidad eso inferior a los 130 millones de euros unos 115 más o menos y el salario lo desconozco pero también estaría por debajo de esa oferta de 2022 al final Madrid lo que le trata de explicar a Mbappé es que las circunstancias han cambiado con respecto a 2022 vale bueno pues tampoco vamos a ahondar más en el tema más o menos sabemos por dónde va el asunto lo que comenta Ramón y es que el Madrid pues ya le ha dicho lo que ya sabe o sea que ha estado comentando aquí Tomás cada 2x3 que ya lo sabe todo o sea el equipo lo ha dicho Ramón lo ha dicho y Tomás ya lo había dicho hace mucho en los directos cuando ha venido que ha dicho siempre que no que no que esto ya está o sea que el Madrid no le ha hecho propuesta porque ya la está encima de la mesa José Félix Díaz ahí un poco en la misma dirección que no hay que hacer nada que es que ya está todo hecho entonces en tanto en cuanto el jugador le diga al Madrid oye sí u oye no automáticamente nosotros ya no tenemos que penar por nada o sea tío quieres venir perfecto no quieres venir perfecto también que la situación ha cambiado como dice Ramón que otros jugadores ya han tomado el rol que debería haber tenido él ha venido Bellingham Vinicius ha explotado Rodrigo ha explotado y ya no te necesitamos de la misma manera con lo cual difícilmente vas a poder buscar en nosotros encontrar la opción o la posibilidad de intentar hacer un gran botín lógicamente gracias al Real Madrid eso no va a ocurrir ¿vale? entonces una vez que ya lo tenemos todos claro que se olvide que se olvide o sea que diga algo si quiere decir algo y si no quiere decir nada que no diga nada que no diga absolutamente nada que nos da igual ¿vale? igual o sea que honestamente creo que no hay no hay mucho más que decir no hay mucho más que decir claro pasar de él y se acabó se acabó que quiere venir genial que no quiere venir genial también oye perfecto tío que te quieres quedar ahí con tu PSG perfectísimo nosotros encantados de que así sea y de que te lo pases muy bien en el PSG y luego lo que por ejemplo sí que va a ser un auténtico cambio de rumbo es la el futuro de Erling Haaland el futuro de Erling Haaland ahora sí que ya con un potencial no o con una potencial desidia o pasotismo del jugador a la hora de responder me estoy refiriendo a Mbappé el jugador Haaland pasa un estatus completamente diferente ¿por qué? acordaos de las palabras de Alfie Haaland en su momento mi hijo es un tipo de jugador que en un momento dado puede querer jugar dos años aquí dos años allí y luego marcharse no asentarse en ningún sitio ¿qué era eso? puerta abierta para el Real Madrid que aquí todo el mundo piensa y sabe muy bien lo que tiene que decir entonces un jugador que ha ganado la Premier ha ganado la Champions máximo goleador en Europa ¿vale? y no se ha llevado el Debes porque el Debes ya estaba entregado a Messi vale perfecto ¿vosotros creéis que a Haaland le falta por ganar algo en el City? no lo que le falta ahora es crear a lo mejor si le apeteciera una hegemonía una dinastía un reinado pero ¿está realmente Haaland en ese punto? no Haaland es un jugador que ahora mismo está en un punto en el que dice vamos a ver yo ya he pegado el salto de un grande o del Borussia Dortmund a un súper grande que es el City con este City lo he ganado todo ¿qué me queda? el Real Madrid para conquistar la gloria porque su carrera él sabe que siempre estará incompleta si efectivamente deja pasar este tren que no lo creo estaría incompleta porque además luego ya viene Hendrik y no le va a dar tiempo porque el Madrid lo va a poner todo en la carta de Hendrik en cuanto sea posible que por ejemplo sí que Haaland entiende que puede venir al Real Madrid y el Madrid lo entiende también automáticamente Hendrik queda como jugador segundo o secundario a la espera de adaptarse bien y de adecuarse al fútbol europeo y por supuesto a la espera de lo que vaya haciendo Haaland en el equipo blanco que sería para mí un auténtico petardazo ¿vale? con Bellingham y con Haaland como dice aquí el buen amigo Sergio de BH efectivamente sería un dúo letal letal entonces yo personalmente creo que el Madrid tiene que seguir a su ritmo seguir a su bola y en tanto en cuanto entienda que efectivamente es muy probable que Mbappé no venga automáticamente a por Haaland pero a por Haaland ya o sea yo personalmente creo que Florentino le podría es que no no sé cómo cómo os diría porque puede puede ser que no pero para mí ahora mismo Florentino le podría hacer perfectamente un Ramos a Mbappé o sea cuando tú ya tienes la oferta sobre la mesa cuando a ti ya te han dicho lo que vas a cobrar cuando además hemos andado detrás de ti como pollo sin cabeza muchas veces y tú no haces más que deshojar y deshojar y deshojar a Marganita evidentemente el Madrid lo que tiene que hacer es ponerse en su sitio y cuando descuelga el teléfono si lo descuelga decirle Kilian perdona es que tú pensabas que estábamos negociando pero no estábamos negociando nosotros la negociación ya la terminamos hace mucho y la cerramos a cal y canto porque contigo no se puede negociar nada porque has demostrado ser un caprichoso y una persona muy poco profesional que no está a la altura del Real Madrid y yo en ese punto le calzo un Ramos que se queda tiritando le calzo un Ramos que dice hostia ahora sí que el Madrid se ha hecho respetar claro mira Cayetano apoya la moción mirad solo tenéis que hacer como os diría solo tenéis que hacer una salvera y es que todo este circo una vez más se esté montando para proteger Mbappé cuidado que eso también puede ser puede ocurrir que de alguna manera a tres partes él se lo haya montado de forma que todo parezca que se está alejando para salir bien de París y que Florentino lo sepa y que seguramente el jugador esté ya muy hecho y que a lo mejor no quieran decir nada por el tema de seguridad que también puede ocurrir pero en condiciones normales siendo Mbappé un jugador normal que está deshojando la margarita para mí honestamente el Real Madrid debería decir automáticamente no se acabó el escudo del Real Madrid no se rebaja por nadie incluido Mbappé el escudo del Real Madrid no se rebaja por nadie incluido Mbappé así que a partir de aquí chaval o tomas tu decisión con todas las consecuencias o olvídate de lo demás el Madrid no va a estar llorando por ti vale no va a estar llorando por ti toda la vida no eso ya se acabó eso ya se acabó pero que no lo quiere ver es su problema David RP dice lo que debería hacer el Madrid es lo mejor para el Real Madrid yo creo que Florentino es el mejor en eso yo me fío de lo que haga Florentino si cree que debería estar aquí perfecto que Mbappé no quiero venir él se lo pierde para mí deportivamente está acabado completamente de acuerdo Marcos León tendrá dinero pero que pobre Balmarés tendrá dice era tan tan pobre tan pobre que solo tenía dinero en fin Francisco Carricondo no lo hizo con CR7 lo va a hacer por Mbappé Danilo hay que darle tiempo al tiempo si viene Mbappé le vamos a apoyar si no viene pues le deseamos suerte efectivamente también Curro GB el Real Madrid no debería ni presentar oferta y que se ha jugado el que llame CPG Mbappé lleva años negociando la cosa es firma ahora o nunca el tema es que ya debería haber firmado mira si tú no tienes ningún tipo de ambaje si tú no tienes ningún tipo de duda a la hora de venir al Real Madrid no te andas tanto con rodeos no te andas con el coñazo de hostia hostia que tal y ahora que hacemos que no sé qué no 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 tú ya sabes lo que tienes que hacer lo sabes perfectamente o sea lo que tienes que hacer es venir si quieres venir si no no vengas claro no Santi Roca aquí no va a haber Fair Play financiero ni hostia pero mira has puesto ahí has puesto has traído a la mesa un debate muy bueno que vamos a comentar aquí y es efectivamente el de la abusiva oferta que se está rumoreando el PSG le va a hacer a Kylian Mbappé los famosos 100 millones por cierto tengo el el tweet de mi amiguita Andrés Martínez que es el 25 no el 36% del presupuesto del año que viene sería para Mbappé vale o sea una auténtica locura déjame que que voy a cargar el móvil un segundo y ahora y ahora seguimos con esto o sea me estás contando que le vas a hacer una oferta de 100 millones vale un club que lleva en números rojos o que ha arrojado en números rojos durante no sé cuántas temporadas seguidas le va a hacer una oferta es como el Barcelona le va a hacer una oferta a un jugador que representa más de 100 millones por temporada que es el 36% del presupuesto del equipo entero a nivel de masa salarial vosotros creéis que eso es normal como van a violar literalmente delante de todos las reglas del fair play financiero no van a ser castigados porque le pueden ofrecer lo que quieran y más no tiene sentido son instituciones de verdad que promueven incentivan y agrandan y agravan las corruptelas ¿me entendéis? no tiene ningún sentido ni ninguna lógica que estemos en ese punto en el que ellos pueden hacer ofertas donde les dé la gana como les dé la gana y de lo que les dé la gana y los demás tengamos que estar constantemente constreñidos por unos dictados un presupuesto que solamente nosotros cumplimos es de auténtica vergüenza es de auténtica vergüenza o sea el Real Madrid tiene que salir de toda esta tela de araña corrupta y por supuesto injusta con equipos bien cumplidores y bien organizados y bien gestionados y sin embargo tenemos que competir con ellos menos mal que por lo menos a nivel futbolístico les vamos a pasar por encima porque si no desde luego ya sería la rechofla la rechofla o sea es una cosa de verdad tremenda tremenda y así lo dicen y así lo dicen y todo esto de contexto con el caso Negreira el Barcelona inscribiendo jugadores temas no diciendo nada mirando para otro lado o sea es que es de verdad es de verdad de auténtica de auténtica vergüenza pero le van a hacer esa oferta y nosotros nos la vamos a comer pero bueno que ya te digo que le hagan la oferta que les dé la gana que les dé la gana nosotros nos tiene que dar igual nos tiene que dar absolutamente igual ni Zeferin ni Infantino que lo quieren permitir que tienen que tienen no déficit espectacular es que ellos al final como lo barren de un plumazo ya sabemos todos como es tremendo es tremendo para que luego no digan que A22 está diciendo con la Superliga que hombre que ya está bien que ya está bien ya está bien de mamonear ya está bien de hacer todo tipo de triquiñuelas que solamente benefician unos pocos o sea es que ya está bien ya está bien hombre que vergüenza y que luego vengan los 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 iluminados del Atlético de Madrid por no decir otra cosa y apoyen al que la IFI de verdad es que es que es tremendo es de verdad para de juzgado de guardia de juzgado de guardia pero chico que no lo sacas del tiesto es una cosa de verdad y mira que lo están viendo y mira que lo están viendo pues nada a intentar jorobar al Real Madrid pues vale pues si esto os parece lo normal oye por mi sin ningún tipo de problema haced lo que queráis y lo que entendáis no Michael es que yo hay cosas con las que no con las que no puedo cuadrar bien hay cosas que me enervan mucho y como al final como yo tengo un perfil bastante político también que intento mantener a raya porque paso de hacerlo público o por lo menos de dedicar mis esfuerzos y energías a un esfuerzo que es completamente inútil que es cambiar la mentalidad europea ¿me entendéis? pero no puedo evitar sentir esa rabia por dentro que nos invade a todos de ver como como se quieren pasar las reglas por el forro como ellos mismos ponen las reglas como ellos mismos se las saltan ¿vale? ahora que quieren meter un equipo árabe en la Champions también o sea dices tú pero esta peña ¿de qué va? ¿de qué va? ¿de qué va? claro pero el problema Marcos León es que al final la Superliga va a necesitar al City por lo menos al City pero claro el City no cualquier precio si CPG Trump si Donald Trump va a arrasar ha arrasado en el caucus de Iowa donde por cierto Vivek que era el otro candidato muy prometedor joven se ha retirado de la carrera presidencial yo creo porque ha visto que no que no que no que no que no que Trump y encima ahora con el tema de la lista de Epstein que no sale va a arrasar a no ser que le echen de los Ballot pero que de momento en Colorado me parece que fue o donde fue en Vermont me parece que lo tuvieron que readmitir porque no porque es que lo que se está haciendo contra ese hombre tremendo efectivamente Sergio y luego Haaland es que no veis como Europa es un país es un continente de corruptos vosotros veis que un Erling Haaland que ha arrasado en absolutamente todo se pueda quedar por debajo de Messi en serio me lo estáis contando es una vergüenza es una vergüenza y demasiado comedido estoy siendo y además que encima Haaland ni siquiera es del Madrid ya le trato como si fuera uno más Madrid tenía que ir a por Haaland ya el sistema de Mbappé ya me aburre me aburre me aburre fair play financiero ni huevos pero si ni los premios son limpios ni el fair play es limpio ni la competición es limpia ni absolutamente nada claro mira Marcos León efectivamente la cara de Enri la cara de Enri exjugador del Barça un admirador del fútbol de Guardiola del Barça tal y igual y resulta que flipa flipa dice pero ¿cómo? ¿Messi otra vez? entonces si no te crees el premio ¿cómo te vas a creer el fair play financiero? ¿cómo te vas a creer la organización? ¿cómo te vas a creer el arbitraje? ¿cómo te vas a creer nada? nada 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 y el Balón de Oro ha perdido todo su todo todo también o sea el Balón de Oro que es a día de hoy Balón de Oro menuda porquería que no, que no que yo hay cosas es que lo siento mucho pero que no compro y ya cada uno que que tire por donde crea y le apetezca pero yo personalmente no no estoy en eso Madrid Madrid Tower dice el próximo Balón de Oro se lo darán también que la Copa América de Estados Unidos está montando para que gane Argentina me lo creo todo a lo mejor hace unos años te diría bueno hombre tampoco hay que pensar así tal ahora me lo creo todo pero todo fíjate que antes de que ocurriera antes de que se concediera el premio ayer anoche dije hombre porque sacó el chiringuito un tweet antes de la gale decía lo creáis o no Messi favorito para ganar el Balón de Oro y dije yo hombre no creo no creo pum Balón de Oro o sea cuando lo he visto esta mañana porque ni me quedé a verlo evidentemente cuando lo he visto esta mañana he dicho si hubo algún nota que se quedó para ver el premio de verdad ya le vale haber perdido horas de tu vida en ver semejante bazofia porque es una bazofia vamos no totalmente o sea Miguel Ángel Zelaya saludos a Luisiana muy al ladito de Texas hombre Haaland si se puede dar pero pero primero tenemos que descartar a Mbappé que es lo que a mí me da por saco y me duele claro porque al final al final es que dependemos de él mucho es lo que me duele pero es lo que hay es no hay otra que no hay otra yo no hay otra necesidad Gracias.